Vamos a cambiar de tema y vamos a volver a la transmisión de ayer porque fue una elección histórica que todo el equipo de Chilevisión, Noticias y CNN Chile preparamos por meses. Un día intenso y lleno de trabajo que fue recompensado con la preferencia en sintonía de ustedes, nuestros televidentes para quienes trabajamos. Así es, aquí les mostramos parte de lo más visto de la transmisión y cómo logramos llevarla al aire. Ahí estamos. El único que puede bendecir a los chilenos se llama Jesús. No, yo hay que respetarlo, con ese gallo yo no lo respeto. Pero vamos a ver si podemos sacarle unas declaraciones. Miramos, acá viene José Antonio Castro. Elecciones históricas que requerían un amplio despliegue periodístico, por eso que más de 300 profesionales de televisión y CNN Chile trabajaron para llevar hasta sus casas la segunda vuelta presidencial. No lo hubiese creído en ese momento. ¿Cómo está? Hola. Muy buenos días. Nos gustaría ser vocera de gobierno, ningún caso. ¿Quién hizo la Constitución? Sí. Lo tengo clarísimo. Y mucha gente que ha decidido caminar. Chile está cambiando. Necesitamos gente así. Ministra, la estamos esperando. En la misma forma en que fueron previstos. Sí, nosotros hablamos de un voto por mesa. Transmisión que comenzó a las 6 de la mañana del domingo y que terminó pasada a la 1 de la mañana del lunes. Televisión Noticias y CNN fueron líderes en audiencia durante toda la jornada. El viejo pascuero anda circulando también y ejerció su derecho a voto. Tenemos la impresión en el viejito azul. Y el viejito habló. Escuchemos a ver qué se lo tiene. A ver. Córrelo. A 30. Y lo voy a contar así. Porque hay que tomártelo con alegría. Con alegría. Y aquí nos vamos. Está muy bien. ¡Ey! Córrelo. Muy ordinal el teléfono. El tóche fue a buscar el verde. Oh, mira. No, la verdad es igual de nuevo. ¿Está bien todo? Sí. ¿O no, ya no puede ser así? No, no, no. ¿No puede ser que hay una? Bueno. Con un promedio de 10,2 puntos de rating, Televisión se impuso holgadamente como el canal preferido para ver las elecciones este domingo. Segunda vuelta que vivió su momento más emocionante pasadas las 6 de la tarde. Muy buenas tardes porque ha llegado el momento decisivo, el momento en que vamos a empezar a contar los votos y vamos a ver quién es el nuevo presidente de la República de Chile. ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, los maines! ¡Ahora puede poner el bolito! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Cast! Le han caído un par de votos, pero los alcanza a recoger ágilmente. ¡Cast! ¡Se está contando en vivo! ¡Qué necesito en el salón! ¡Muy bien! ¡Tiene que estar con la cámara de ese negocio! ¡Espérate, espérate! ¡Tiene un agregado, Valparaíso, Gigi, Ñuble, Metropolitana! ¡Ahora sí podemos ir a la comuna! ¡Santiago! Y una de las comunas más importantes es la comuna de Santiago, comuna en la que se impuso Gabriel Boric en primera vuelta. ¡Vitapura! Pero a Vitapura sí que ha llegado muy pocas mesas, un 1,5. Elecciones que tuvieron su momento más visto cerca de las 22 horas con el primer discurso del presidente electo. ¡No pueden abrir la mano! ¡No al marato! ¡Ustedes! A todas las personas, a todos los pueblos que habitan el lugar que llamamos Chile. Elección histórica que la mayoría de los televidentes eligió verla por Televisión y CNN Chile. Referencia que responderemos entregando día a día un periodismo de calidad. ¡No a todos los pueblos que habitan 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 los pueblos que habitan